¡Suscríbete al canal! 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 mediante una nota que hizo nuestro canal mediante Noticias Telemedellín en el mes de agosto precisamente, entonces vamos a navegar por la página de Noticias Telemedellín y vemos esa notica para que tengamos idea de qué estamos hablando. Recolecta Medellín es un programa social que tiene como fin recuperar los alimentos que por la calidad de los mismos no pueden llegar a los almacenes de cadena, estos son recogidos y procesados. Nosotros compramos un furgón, vamos en ese furgón a recoger los alimentos cuando la gente nos llama, mira tengo panes, tengo verduras, vamos los recogemos, los llevamos a un centro de acopio que en nosotros es un lugar también prestado y donde tenemos unas cabas de refrigeración y allá con la ayuda de voluntarios y Luisa Hurtado que es como nuestra líder, los separan y los destinan para fundaciones o para hacer mercados para las familias. Los alimentos e incluso algunos mercados que han podido armar con lo donado llegan a barrios como Las Golondrinas, Manrique la Cruz, Manantiales, El Pinar y El Picacho. Vamos cuatro días a la semana a diferentes poblaciones que en general son barrios de invasión y digamos en pobreza extrema y hemos llevado ya alrededor de 10.000 mercados. Reciben todo tipo de alimentos en buen estado, pues en el país se desperdicia el 34% de los alimentos producidos. Muchas veces desde la gente que tiene fincas, que crecen mandarinas, guayabas, todo eso muchas veces lo dejamos caer y se pudre, mientras podríamos estar beneficiando muchas familias con esta fruta. La campaña también llega a los habitantes de calle, a ellos Recolecta Medellín les hace entrega de sopas ya preparadas para su alimentación. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Aplausos para la iniciativa, esas iniciativas son las que... Oiga, esto merece bulla, señor Cordy, hágale la bulla como se merece. Se la merece de nuevo, muy bien, de verdad vale la pena. Muy bonito eso de ponerse en los zapatos del otro y de aprender a no desperdiciar nada, 38%, ¿escuchó ese porcentaje? Sí señora, pero que sea entonces Laura Londoño quien nos explique, porque esto es más que una cifra, necesitamos generar conciencia ciudadana y sobre todo saber qué hacer con esos desperdicios. Entonces, Laura, bulla también por usted, bienvenida, quédate en casa. ¡Bravo! ¡Bravo! Bienvenida. Gracias. ¿Cómo has estado? Muchísimas gracias, qué programa tan animado. Yo estaba nerviosa, pero ya se me quitaron todos los nervios. Ah, no, 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 aquí no se puede con nervios. Aquí los únicos que nos equivocamos somos nosotros, que estamos, mejor dicho, que aquí aún quede todo, nosotros. Pues Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a conversar, además, de un tema que es muy rico, de un tema que vale la pena. Y antes de empezar, para hablar de Recolecta Medellín, sí tenemos que empezar con ese dato que nos diste al principio. Y aunque suele parecer una cifra, pues sí es importante de verdad conocerlo para que todos aprendamos en ese arte de aprender a reutilizar los alimentos, de que no todo hay que botarlo, sino que de verdad con eso se pueden hacer cosas. Día Internacional de la Concientización de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Es que es impresionante la cantidad de alimentos que se desperdician en el mundo. Un tercio de la comida que se produce a nivel mundial termina en la basura o termina desperdiciada. Y digamos en Colombia es el mismo porcentaje, más o menos el 33%, y nuestra población que vive en situación de pobreza es del 27%. Entonces no tiene ningún sentido. Por un lado, toda esa comida que estamos botando podría beneficiar a esas familias pobres y estas familias no tendrían que padecer hambre o podrían destinar los pocos recursos que están invirtiendo en alimentación para educación, vivienda u otras necesidades básicas. Bueno, les voy a hacer una propuesta. Televidente, recuerden, 2, 68, 60, 33, este espacio es para ustedes. Por favor, llamen porque hay que aprender, hay que aprender juntos y si preguntamos vamos a entender mucho más. Laura, necesitamos, aquí todo lo hacemos de poquito, desglosamos. Cuando hablamos de esa gran cantidad, de la tercera parte de desperdicios de la comida es en qué tipo de comidas, en qué lugares, en qué situaciones, porque nosotros también nos tenemos que tocar. Uno se alcanza a imaginar, no, es en las grandes industrias. ¿Será que solo en las grandes industrias o los ciudadanos también desperdicamos la comida? El mayor porcentaje de desperdicio de alimentos se hace por el consumidor, en el consumo final, entonces en los hogares, que es el 28%. Ya digamos que en supermercados es como el 20%, bueno, ya se va como desperdiciando en toda la cadena productiva en diferentes porcentajes, desde el agricultor hasta que llega al consumidor, pero el porcentaje más alto es en el consumidor. Muchas veces nosotros tenemos un banano que ya está muy maduro en la casa, lo botamos, con este banano podríamos hacer, digamos, una torta de banano. O tratar de donar esos alimentos antes de que se nos dañen, porque hay veces esperamos a que ya se dañó y lo botamos en vez de poder beneficiar a alguien con esto. Pues es que a veces se pone una pensar en esos alimentos, por ejemplo, el aguacate para hacer un guacamole, por ejemplo, Laura, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esas cifras y viendo lo que se viene con esta iniciativa de Recolecta Medellín, pues ahí es donde uno dice que debemos de aprender todavía a manejar, a darles mejor uso a los alimentos y entonces es cuando se viene esta idea de ustedes, pues que no solamente lo hacen como iniciativa, sino como conocedores del tema, con el tema de la cocina y nace Recolecta Medellín, que es justamente que vamos a contarle nuevamente a los televidentes. Sí, Recolecta Medellín nace hace un año exactamente, por esa necesidad que vimos como de ayudar a las personas que están pasando hambre y viendo, tras leer un artículo que me impactó mucho, donde mostraban todos estos datos, yo decidí tomar la iniciativa, siempre había querido tener como un proyecto social, pero no me había como aventurado. Como atrevido, de pronto saber cómo hacerlo. Es muy difícil saber cómo hacerlo, es como montar una empresa, ¿cierto? Entonces tienes que contratar gente, hacer una inversión, pero tomé la decisión y compramos un furgón, nos prestaron un centro de acopio, compramos unas cabas, porque la logística es muy grande, muchas veces esos desperdicios de alimentos, esto sucede porque los mismos agricultores les cuesta más ir a entregar esos alimentos que compostarlos o devolverlos a la tierra, ¿cierto? Porque te toca llevarlo hasta los barrios, muchas veces son barrios con difícil acceso, entonces nosotros nos encargamos de eso. Bueno, ¿qué tal si hablamos de la logística? Ustedes ya lo han planteado, pero también es necesario que nosotros, los televidentes, los que estamos aquí alrededor, pues nos vamos sumando. Si nosotros entendemos qué podemos hacer para aportarle un proyecto como Recolecta, de pronto nos podemos unir, 268, 60, 33, fíjese, pues, a ver usted qué va a hacer para unirse a estas iniciativas. Sí, bueno, digamos que como personas naturales se pueden unir, si digamos tienen fincas, huertas, frutales en sus casas, que hay veces no sabemos ni ya qué hacer con tanta guayaba o mandarina que producimos en las fincas, entonces las recogen, las traen hasta Medellín y nosotros las podemos recoger en las porterías de la gente o las llevan hasta nuestro centro de acopio. Y ya como empresas, digamos, restaurantes, hoteles, panaderías, todo tipo de negocios de alimentos que muchas veces terminamos votando porque sabemos que ya se nos va a dañar o que el pan ya es de ayer y yo solo vendo pan fresco, pero que está en buen estado, tiene que estar obviamente apto para el consumo. Nosotros le recibimos, vamos y lo recogemos hasta sus negocios. Bueno, entonces, una vez que se hace esa recolección de lo que ustedes van hasta las casas, como nos estás diciendo, ¿cómo hacen la selección de esas familias? Pues que obviamente también saldrán beneficiadas con esos alimentos que ustedes recogen. ¿Se inscribieron previamente? ¿Pertenecen a algún lugar o ustedes llegan a los barrios y comparten eso que recogen con la gente? Pues mira, nosotros inicialmente, cuando empezamos hace un año, estábamos trabajando solo con fundaciones. Trabajamos con seis fundaciones de Medellín, pero en el momento que inició la pandemia, una de estas fundaciones que se llama Ciudad Refugio, es una fundación muy bonita que tiene un proyecto social muy grande. Ellos trabajan mucho en un barrio que se llama Manantiales, que es un barrio de los más pobres que hay en Medellín. Y ellos nos manifestaron la necesidad que tenían las familias de este barrio para conseguir alimentos por causa de la pandemia. Entonces, les propusimos, venga, vámonos para allá, llevamos de casa en casa mercados con lo que hemos podido recoger con las donaciones y así empezamos. Y eso se volvió súper grande durante la pandemia. Empezamos a vincularnos con diferentes barrios, con Manrique la Cruz, nos vinculamos con los líderes sociales de allá, otro barrio que se llama Golondrinas, que es arriba de Siso. También estuvimos en Bello. Y bueno, íbamos como un día a la semana a un barrio diferente con gente de la zona que conocían estas familias y íbamos de casa en casa repartiendo. Bueno, damas y televidentes, les contamos que Laura no solamente es parte de este proceso con Recolecta, sino que también pertenece a un proyecto bonito que se ha realizado con chefs de todo el país, precisamente para apoyar a esos chefs que se han quedado sin trabajo durante este año con la pandemia. Ya vamos a hablar de ese tema, pero entonces no quiero que dejemos este aquí pendiente y les voy a hacer una invitación para que podamos pasar con ese siguiente tema. Es que resulta que a mí me deja una preocupación grandísima el sector industrial y el de los restaurantes. ¿Qué pueden hacer ellos si de pronto hay alguna persona que esté viendo esa situación? ¿También pueden donar alimentos? ¿En qué momento? ¿En qué proceso? ¿Cómo se pueden unir? Es que yo creo que también hay muchos desperdicios por ese lado. Claro, no, se pueden unir, o sea, todas las personas que se quieran vincular se pueden unir a este proyecto. Lo importante es que donen alimentos que estén en buen estado y aptos para el consumo. ¿Cómo ellos? Eso, por ejemplo, si es en un restaurante, ¿en qué momento del proceso pueden donar ellos los alimentos? Sí, como los restaurantes generalmente donan es alimentos preparados y los alimentos preparados tienen un riesgo mayor que un alimento crudo, entonces yo lo que les sugiero es vayan congelando todos esos alimentos que ustedes saben que no van a usar, los van congelando y en el momento que tengan como una cantidad considerable para donar, nos contactan y nosotros vamos y los recogemos, porque hay veces, digamos que recogemos el cordón del solomito, pero que no lo vamos a usar, entonces vamos congelando ese cordón de solomito hasta que tengamos una cantidad considerable y luego la donamos. Eso está maravilloso, miren que todos nos podemos vincular, no vamos a desperdiciar nada, ese porcentaje va a congelarse con nosotros y aquí justamente estamos recorriendo estas redes sociales. Laura, justamente del trabajo que ustedes hacen, de esta iniciativa bonita, como lo contamos ahorita en el Día Internacional de esta concientización, vamos a concientizarnos todos acerca del buen uso de los alimentos, ahí está Recolecta Medellín, miren estas imágenes tan bonitas, Laura, de todos esos recorridos que hacen y de esa recolección de alimentos que ustedes programan, no deja de ser emocionante porque obviamente cuando uno sabe que está ayudando a otros y que más gente se vincula, pues creo que se hace mucho más llevadero el trabajo. Claro, es muy emocionante, pero al mismo tiempo es un poquito frustrante el ver que se siguen desperdiciando tantos alimentos y ver que realmente lo que nosotros estamos donando es algo mínimo para lo que estos barrios necesitan, son barrios en una pobreza demasiado extrema que uno muchas veces no alcanza como a imaginarse la situación que viven estas personas. Bueno, entonces ahora sí les voy a hacer otra invitación, damas, a nuestros televidentes les gusta que hagamos cosas aquí en el set y como Laura es cocinera, ella es chef, ¿cierto? Está bien dicho las dos, soy cocinero o soy chef, ¿cierto? Entonces hay que sacarle todo el provecho, hay que sacarle el jugo, hay que aprovechar precisamente para que nos haga una preparación porque eso es parte de lo que ustedes van a mostrar con otra de las iniciativas, mejor dicho se mueven por todo. ¿Qué es lo que van a hacer con Colombia Cocina y hay otra? Sabores de Colombia. Sabores de Colombia. Sí. ¿Son dos eventos distintos? No, sabores. ¿O está uno dentro de otro? Pero espérame un segundito para que nos lo pueda contar bien porque tenemos llamada telefónica. Tenemos llamada, Marjorie, nos llama a esta hora, quédate en casa con TM. ¿Cómo estás, Marjorie? Y su huya para Marjorie, ¿qué es eso? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un agujo. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo les ha ido? Muy, muy bien. ¿Usted cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo es Aguayabal? Súper bien, ya escapó porque yo yo durito, pero ya... Aguacero, cierto, Marjorie, ¿qué aguacero tan horrible el que cayó hoy? Sí, mi reina, ¿cómo le parece? ¿Pero todos bien? Todos estamos bien. Ah, bueno, eso nos alegra mucho. Bueno, aquí vemos el honor de esta llamada, Marjorie, ¿algo que nos quieras preguntar? ¿Algo que nos quieras contar acerca del tema que estamos tratando con Laura? Sí, para felicitar a esta niña Laura por esa labor tan linda que emprende con los necesitados. Oiga, Laura, ahí están esas felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy querida por la llamada. Y yo le quiero preguntar si ella de pronto necesita voluntarias para ir a preparar alimentos. Yo tengo tiempo disponible, con mucho gusto. Muchísimas gracias y muy importante ese tema. Nosotros trabajamos, tenemos un solo empleado, que es Luisa, la líder que nos ayuda siempre, pero de resto trabajamos únicamente con voluntarios. Entonces, las personas que se quieran unir están muy bienvenidas. Es un trabajo duro, muy físico, porque hay que ir a estos barrios que son un poquito alejados y caminar, cargar mercados, pero también hay la opción de estar en el centro de acopio distribuyendo como los alimentos. No, Marjorie. No, Marjorie, señoría, que tiene buena. Marjorie, señoría, que tiene buena. Marjorie. No, Marjorie, señoría, señoría. Marjorie. de manipulación de alimentos del SENA. Ah, mija, está la que necesitamos, Marjorie. ¿Qué es eso tan completo? ¿Sos la mujer? 10, Marjorie, vea, choques a 5 hasta Guayabal. Ágale, para los dos. Con las dos manos, Marjorie, vea. 3, 2, 1, choques a 5. Las personas que quieran estar de voluntarios, pues que quieran ayudar como voluntarios, nos pueden inscribir directamente por el Instagram o contactarnos a nuestro número telefónico. Listo, porque no los decís, por favor. Y ahora lo repetimos. El Instagram es recolecta.medellín. Sí. Y el número de teléfono se me acaba de olvidar. Enseguida nos ha contado. Está pendiente, pues, ahí Marjorie y demás televidentes. Pero igual Marjorie dejó los datos. Por supuesto. Por si algo, también, Laura, para que te los lleves. Listo. Marjorie, un abrazo hasta Guayabal. Nos dio mucho orgullo esta llamada. Y, bueno, vamos a premiar a Marjorie, a nuestros televidentes a esta hora, porque Laura ha sido así. Sí, yo estoy estresado. Pues, no es que te quiera acusar, no quiero ser descortés, pero podrías dirigirte a tu mesa, por favor. Sí, pero me estabas preguntando por lo de sabores de Colombia. Y vamos contando, por favor. Porque, en primer lugar, vamos a poner el tapabocas para cocinar. Perfecto. Muy bien. Bueno, además, yo estoy viendo que no hay ni fogón, no hay nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es así de fácil. Para seguir hablándolo del tema de Andrés, primero vamos contándole a nuestros televidentes los ingredientes, Laura, para que los vayan preparando en casa. Sí, entonces, tenemos para nuestra preparación pescado blanco fresco. Sí. Puede ser cualquier pescado, digamos, pargo, cherna, corvina, o también se puede con tilapia, siempre y cuando sea fresco, ¿cierto? Tenemos cilantro deshojado. Tengo por acá jugo de tomate de árbol, que es un jugo que lo hicimos muy concentrado. ¿Jugo de tomate de árbol? ¿Falpiscado? Entonces, es un jugo que lo dejé muy espeso. Le eché muy poquita agua para que quedara muy concentrado a tomate de árbol. Tengo cebolla roja. Sí. Tengo brotes de mostaza, que ese es opcional, es para la decoración. Yo sé que muchas veces es difícil de conseguir estos brotes, entonces no es 100% necesario que les usen. Tengo limón y sal. Listo, ahí vamos a repetirlo. Ceviche con aderezo de tomate de árbol. Esto suena muy bueno. Ingredientes. 100 gramos de pescado blanco fresco, para recordarles, 30 gramos de jugo de tomate de árbol. Recuerden, espeso, poquita agua. Medio limón tai-tí en jugo. ¿Cuál es el tai-tí? ¿Qué diferencia hay? El que es más grandecito, ¿cierto? Este es verde. Ahí lo vamos a mostrar ya. Cebolla román y mulianas, cinco hojas de cilantro y sal. Ahora sí, Laura, por favor, vuelva a ponchar ese limón para que veamos cuál es el limón tai-tí. El limón tai-tí. Oiga, es que es una de las mayores provecciones de la vida, escoger un limón. Este es el tai-tí, que es como el verde grande. Perfecto. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces, es muy sencilla esta receta. Yo ya tengo mi cebolla. picada. Me voy a poner este guante para hacer el pescado. Lo vamos a cortar en cubos de más o menos un centímetro y medio. Acá tengo 100 gramos. ¿El pescado está crudo? Es crudo, totalmente crudo. Ahí está. Un dato importante con este pescado, ya que estoy haciendo el pescado, imagínense que de lo que más se desperdicia en el mundo, el 33% de todo el desperdicio del mundo es en pescado. O sea, el 33% del pescado que se pesca es desperdiciado. Se desperdicia. Entonces, estamos acabando con los océanos a costa de nada, porque realmente se está botando el 33% del pescado. Qué lástima. A sacarle provecho al pescado, además de todos los nutrientes y los provechos que nos da. Así que, mucho cuidado con eso. Entonces, tengo por acá el pescado blanco. En cubitos, entonces. Le vamos a poner un poquito de sal, puede ser sal gruesa o sal fina, la que ustedes tengan en la casa. Le pongo la cebolla roja. Bien picadita. ¿También está cruda la cebolla? Está cruda. Yo cuando la pico, la pongo un ratico en agua, como para que se le quite un poquito. ¿Agua fría o caliente? Porque he escuchado, por ejemplo, en mi casa, mi mamá, no, ellas cogen agua muy, muy, muy caliente y la pasan por un sedazo, le echan el agua caliente y con eso le quitan un poquito. Yo la pongo en agua fría, como para que no se alcance a cocinar, sino que me quede crocante. El agua fría hace que me quede crocante y quitarle un poquito esa intensidad a la cebolla. Entonces, tengo por acá la cebolla, la sal, ya se la puse. Le vamos a poner más o menos dos cucharadas de jugo de tomate de árbol. Esto se ve espesito. Qué delicia. Le voy a poner también más o menos una cucharada de jugo de limón. Pues lo voy a medir para ustedes, pero yo siempre lo hago como al ojo. Claro, porque ya tienes las medidas súper claras. Ya tengo la práctica. Laura, yo creo que ese es uno de los momentos de la vida donde uno más desperdicia alimentos, en las medidas, haciendo una receta, ¿cierto? Claro. Y pensar que después de eso lo podemos utilizar para otras cosas. Cuando eso se lleva a la nevera, esos pedacitos de limón, esos pedacitos de tomate, esos pedacitos de cebolla, danos como un truquito para que los podamos conservar, no sé, meterlos en papel chicle o algo para que de verdad nos puedan servir para otro momento. Los pueden meter en papel chicle o vinipel o los pueden meter en una coca. También en una coca se conservan bien, pero sí, tratar de no botar nada porque todo se puede usar para el siguiente día, para otra receta. Bueno, Laura, ¿qué nos falta de la receta? Porque también hay que aprovecharte para hablar de ese evento tan bonito que ustedes están aquí jalonando y necesitamos que los televidentes se les sumen a ustedes. Claro, ya te cuento. Entonces, mira, esta receta que yo estoy preparando acá, le voy a poner cinco hojitas de cilantro y ya digamos que ahí me queda mi receta lista, solo mezclar y servir. Pero ahorita se las muestro. Este plato que estoy haciendo es muy colombiano y precisamente lo hice por eso, porque ahora este sábado 3 de octubre nos unimos seis cocineros de Medellín. Entre esos está Carmen del restaurante Carmen, Santiago Isaza de Pesqueira, María Laida de la provincia, Oscar Pérez de Estudio de Cocina, Pedro Fernández de Chef is Back y yo que soy de Osi Medellín. Nos unimos para hacer un evento virtual en donde las personas reciben en sus casas una caja con todos los ingredientes que van a necesitar para preparar estas cuatro recetas que vamos a hacer. Listo. Con los fondos que recogemos de la venta de esas cajas son para comprar mercados, para recolecta y para sostener también parte de las nóminas porque venimos de un momento muy duro para nuestros negocios por todo el aislamiento. Entonces nos sirve para esos dos casos. En las dos ediciones pasadas de Sabores de Colombia... Que tenemos fotos. Miren la belleza. Además eso se ve delicioso. Cuente de esas ediciones pasadas. Es una super experiencia. Es magnífico. De verdad y es un momento como de desconectarse, de pasar rico porque no es como una clase muy rígida sino que la hacemos divertida, les enseñamos trucos de cocina y a ustedes les queda en sus casas una receta como si fueran chefs. O sea, les queda delicioso porque reciben todos los ingredientes frescos. Entonces recibimos ingredientes, recibimos obviamente cómo hacer la receta y lo disfrutamos nosotros en la carita, seguros. Reciben un recetario pero se conectan a una clase en vivo. Por supuesto, con ustedes, con los seis. Donde estamos los seis enseñándoles cómo hacer esa receta. Qué maravilla. Esta edición que es el sábado la vamos a hacer desde Salamina que es un municipio en Caldas porque queremos... Uno de nuestros colegas tiene un hotel allá y queremos con esto ayudar a promover un poquito el turismo, darle como un poquito de importancia al pueblo. Lo vamos a tener entretenimiento de personas del pueblo haciendo entre cada receta un entretenimiento de danza. Y así ayudamos a promover lo que ya dice el turismo. No solamente el turismo. Y nos ayudamos entre todos. Y le voy a tirar aquí un dato. Nosotros no podemos dar presos porque esto tiene las inscripciones pero obviamente le vamos a dar la información para que ustedes la puedan averiguar con la organización. Pero para motivarlos, queremos contarlos que hay un porcentaje precisamente de todo esto de lo que se recoge para ayudar a quienes. Miren la belleza pues. Con nuestras dos primeras versiones porque esta es la tercera. Por cada versión entregamos 50 mercados a través de Recolecta Medellín. O sea, hicimos la donación del dinero y Recolecta se encargó de comprar 50 mercados. Y con esta última versión como va a ser en Salamina queremos apoyar una fundación del municipio. Entonces vamos a hacer la donación para una fundación protectora de animales de Salamina que recoge perritos y gatos y los alimenta, etc. Ya sabemos por qué le da también a Laura. Porque mire, siempre de cada cosita está buscando cómo ayudar a los demás. Laura, bueno, ¿en qué quedó esta receta? Bueno, terminamos la receta. Terminemos la receta. Antojanos. Entonces, ya tengo por acá todo. Lo mezclamos bien. Les recuerdo, acá tiene el pescado blanco cortado en cubos. el jugo de tomate de árbol, sal, cebolla roja en julianas y cilantro fresco. Lo voy a poner acá en mi plato. Pues esa es como una porción para mí nomás, ¿cierto? Esa es para una sola persona. Les va a tocar peleárselo. Yula, lo siento, usted se está cuidando. No, señor. Oye, el producto yo está diciendo que estaba bien. ¿Cómo así? Piedra, papel o tijera, no fuimos, mijo. Acá lo voy a decorar un poquitito. Lo voy a decorar con estos brotecitos de mostaza que también le dan un sabor rico, pero no es necesario. Y yo lo voy a servir con unas tostaditas que hicimos en el restaurante, simplemente pan tostado con aceite de oliva, pero ustedes lo pueden servir con galletas. O con galletas de soda. O con galletas de soda. Ay, qué pesante, Yula, que no le va a tocar. Y así queda. Oiga, pero, oiga, por aquí me dice el producto que es con arepa. Yo no creo que con... Sí será ceviche con arepa. Oiga, que pegó. Oiga, como que sí. Yo le iba a decir que hará de ser ordinario, pero... Y yo lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho. Yo lo hubiera hecho. Yo también, amigo, sin dudarlo. Sí, sí, sí. Ay, mil gracias. Eso está una delicia. Laura, setate un minutico, por favor. Me siento otra vez. Sí, le damos un minutico más, por favor, para que nos digas, nos vas a decir, en un minutico, esa reflexión, la invitación a los televidentes para que se sumen a tus iniciativas y los medios de contacto. Si ya te acordaste del número telefónico, bien. Y si no, de las redes sociales, por favor. Bueno, el número telefónico... Pero si lo tenía Isa, que él se jugaba. Pero cuál es, no es el tuyo. No, no es el mío. Nosotros tenemos... Ya estamos constituidos como corporación. Entonces, nuevamente, el Instagram, recolecta.medellín. por ahí también nos pueden escribir y ahí sale el número de teléfono. Termina en 99. Sí. Para saber, yo te lo dicto acá. 3, 15. Sí. 4, 94. Sí. 10, 99. 3, 15, 4, 94. 10, 99. Otra vez para que lo apunten. Ahí está en el Instagram. Ahí está en el Instagram. Ahí está, pero perfecto. 3, 10, 4, 94. 10, 99. Sí, señor. Sí. Ahí está. 3, 15. 4, 94. 10, 99. Ahí está de nuevo. Recolecta Medellín para que ustedes lo visiten y se sumen a todas estas iniciativas. Laura, de verdad, muchas gracias. No, a ustedes. Por todas esas iniciativas tan bonitas, por eso tan delicioso que nos preparaste y bueno, ayudarnos entre todos. Creo que ese es el gran mensaje del día de hoy con vos. Claro que sí, ayudarnos entre todos y la verdad, nosotros en este punto, como ya estamos yendo a estos barrios, conocemos sus necesidades, casi que estamos recibiendo de todo hasta recuperamos ropa, o sea, hay gente que nos llama libros, tengo libros, tengo ropa, todo sirve. Lo importante es que no voten nada porque hay tanta necesidad en este país que no deberíamos tirar nada a la basura. Y a no desperdiciar nada. Sí. Absolutamente nada. Laura, muchas gracias. Que se te multiplique todo, todo, todo eso. Ay, así es. Esa cara definitivamente amerita, ya sabemos por qué es esa alegría, por qué irradia tanto cariño hacia tantas personas. Bueno, esto sí amerita otra bulla, señorita. Señorita Laura, la bulla para ustedes. Gracias. Laura, bienvenida, quédate en casa, te esperamos nuevamente, nos contás a ver cómo te va la versión, ¿listo? Claro que sí. Piedra, papel o tijera para ver quién se queda con ese biche. ¿Cómo hace el biche? ¿Cómo es la cosa? Laura, ¿por qué se nos fue? Sí biche, bueno, piedra, papel o tijera para el corte. No, tranquila, no hay problema. No, tranquila, ya. Usted sabe que yo no sé jugar eso. Piedra, papel o tijera. Perdió. No me coja, señora. Nos vamos a mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en Quédate en Casa con Telemedellín con más iniciativas ciudadanas para ayudar al otro. No se muevan de sus televisores, es solamente un minutico. Ya regresamos. Estás viendo Quédate en Casa con Telemedellín. Regresamos a Quédate en Casa y por supuesto les damos la bienvenida a ustedes que apenas llegan de sus trabajos, si de pronto salieron a hacer alguna vuelta, pues aquí estamos en la pantalla de Telemedellín como siempre recibiéndonos en esta tarde para antojarnos de estas buenas iniciativas, de lo bonito que pasa en nuestra ciudad con esa gente comprometida que quiere ayudar a otra. Así que nuestra línea telefónica, la 268-6033, para que usted también nos cuente de esas iniciativas. Este espacio es para usted. Y obviamente, si se quiere de voluntario, como Marjorie desde Guayabal, ahorita que nos llamó para seguir ayudándose, bueno, para seguir ayudando y sumándose a la iniciativa de Laura, ahí estamos muy pendientes como buenas iniciativas las que siguen a continuación, Andrés. Por supuesto. ¿Cómo le parece que hace cuatro años una joven de la ciudad de Medellín, muy, muy, muy joven, dijo que iba a utilizar sus redes sociales pues para conseguir recursos, para ayudar a otras personas? Ella, cuando nos contó sobre esta entrevista, decía, yo no soy una persona adinerada, pero en todo caso eso no quita que quiera ayudarle a otras personas que tienen necesidades en las comunidades. Se unió con otras personas y ha hecho esa labor de recoger esos recursos, recursos físicos, muchas veces alimentos u otro tipo de recursos que ya nos va a contar muy bien y después de esos cuatro años ha seguido recorriendo las comunidades. Hoy viene con una líder comunitaria, o sea, ya lo dijo, del pesebre señora y para que sean ellas así como ustedes que nos pueden contar sus historias y de cómo trabajan por sus comunidades, estamos aquí con Mariana y con Luz en Quédate en Casa con Telemedia. ¡Bienvenida! ¡Están adelante! ¡Bienvenida! ¡Qué bueno tenerlas! Además, porque... ¡Ay, además! Además... ¡Ay, con sabor de conectados! Además... ¡Ay, María, qué barrio hondera! No, pero me gustó mucho porque ellas también, mientras que disfrutando de nuestro programa en las tardes, pues dijeron, ¡qué chévere ir! ¡Ay, eso es lo que iba a decir! ¿Es en serio? ¡Sí, señora! ¡Qué miedo! ¡Qué susto! ¡Qué conexión! ¡Están conectados! Pero es cierto... Sí, señor, es verdad. Siga, siga, termina eso que era lo que íbamos a decir. Que es cierto que ellas estaban sentadas viendo nuestro programa y dijeron, bueno, creemos que hay cabida ya para nosotros para ir a contar de nuestra iniciativa y, pues, se pusieron en contacto con nosotros y, obviamente, les dijimos que sí, que el espacio estaba abierto. Así que, ¡muchasas, bienvenidas! ¡Qué bueno tenerlas acá! Y, pues, como hoy estamos hablando de buenas noticias y de gente que quiere sumar a los demás, pues, vamos a hablar justamente de este sueño tan bonito, Mari, de eso que en algún momento te imaginaste. Además, muy bonito cuando decís, pues, puede que yo no tenga mucha plata, pero sí tengo mis redes sociales que nos hemos dado cuenta que son ese potencial para ayudar a otros y surgió esta idea. Así que, vamos hasta el principio y nos vas a contar cómo surgió. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. La verdad, cuando inicié con eso fue hace cuatro años atrás. En ningún momento pensé en materializar esta idea porque en su momento solo fue una idea y como siempre pertenecía a la industria musical, yo decía en algún momento, cuando yo tenga mucha plata, yo voy a ayudar a esas personas que lo necesitan. Pero entonces, uno no se puede quedar soñando, uno tiene que materializar. Entonces, llegó el momento en que conocí a un productor que se llama Skal, que es de la única incubadora de artistas en Medellín, New Quality. Entonces, cuando llegué allá, a esa incubadora, los muchachos me dijeron, o sea, vos tenés un potencial y tenés que estallarlo, vamos con toda por ese proyecto. Entonces, cuando tomé la decisión de llamar esta fundación Reflejando Sueños, es porque es eso, quiero reflejar ese sueño que ya no es mío, sino que es de muchas personas. Entonces, empecé a trabajar duro, gracias a ellos, realicé el primer evento que fue el 20 de julio del 2019, en la entrada principal del Jardín Botánico, fue una convivencia musical donde, por medio de las redes sociales de los muchachos, de todos los artistas, y por las mías, convocamos a las personas para que asistieran a esta convivencia musical, para que compartieran con los otros, y de esa manera ir recaudando alimentos no perecederos. Se llegó el momento de entregar las ayudas, y fue algo muy lindo. Pero, espérate, yo también, yo quiero la pausa. Vamos a ver una cosa, vamos a ver la pausa, porque, claro, como ya está contando como detallitos, por ahí tenemos imágenes del Instagram con fotografías de momentos especiales. No sabemos exactamente de cuál de las publicaciones correspondería, porque hay que recorrerlo todo, pero vamos viendo entonces imágenes de esas entregas. Listo. Eso está muy emocionado. Siga, por favor. Pero, espérenme, Marino, yo sí voy a interrumpir, mientras que estoy reflejando suenos en Instagram. Claro, porque es que imagínate, ya va a llegar a las entregas, y ni siquiera nos dijo ese día en el Jardín Botónico cómo estuvo el evento, cómo se congregó la gente, fue buena la acogida, sí llegaron, fue desesperada. ¿Por qué esperaron ya las entregas? No, es que ya va a ir a las entregas, el primero quiero que me cuente el evento como tal. Ah, correcto. No, entonces llegaron pues las personas, compartimos con las personas, los artistas interactuaron, porque de una u otra manera ellos eran sus fans, entonces interactuaron con ellos. Yo busqué de mil maneras poder buscar una alianza con algún influencer, y encontré una con Santiago Arroyave, entonces fue algo súper chévere también, que nos ayudó mucho, ese día recaudamos dos bolsas de minimercados, entonces fue algo súper chévere, alimentos pues no perecederos, y así fue como ese día culminó, fue algo súper chévere, y no pensábamos que fuera a asistir tanta gente, porque la verdad pues es el día de la independencia, entonces no pensábamos que fuera a suceder. Y además vemos ahí a Andrés, mientras que recorremos esas redes sociales, de esa bonita iniciativa que nace en cabeza de Mariana, pues cómo se dan esas entregas, ahí las vemos comprando juguetes y demás. Bueno, María, ahora sí vamos a hablar de esas entregas, como tal, cuando vas a entregarle a las diferentes comunidades, eso que con tanto amor hiciste. Bueno, la verdad, no fue nada fácil, porque yo inicié este proyecto sola, ¿cierto? Entonces X persona me dijo, me parece súper chévere lo que tú haces, entonces quiero como tener una alianza contigo, le dije, listo, entonces sea mi socio. Cuando yo le digo a una persona que sea mi socio, yo no le digo que me dé monetariamente, sino que sea ese perrengue que yo necesite, ¿cierto? Entonces, bueno, ese compañero es uno de mis socios que hoy por hoy sigue conmigo, se llama César, y cuando empezamos pues con todo esto, yo le dije, bueno, ya tenemos los mercados, ahora el problema es a dónde vamos a ir a entregarlos. Entonces, una persona llegó y me dijo, mira, en Itagüí, en el corregimiento del Manzanillo, hay unos barrios que son súper vulnerables, entonces yo, bueno, yo voy a buscar en internet, y busqué, y encontré una barrio. Otra vez las redes nos sirven para algo muy positivo. Correcto, entonces busqué y encontré pues un barrio bastante vulnerable, y se llegó un domingo, y yo le dije a mis papás, me voy sola, pero me voy a ir a buscar ese barrio, y mi papá me dijo, no, Mariano, usted cómo se va a ir sola, venga, yo la acompaño. Ay, qué belleza. Y el bueno, se puso sus zapatos y arrancamos, y nos tocó caminar por hora y media durante una trocha, dándole la vuelta a toda una montaña, y no, y yo, pues mira, es que es súper elegante, que yo no sé qué, y llegué con unas apoyas, es un peor dicho. Muy apropiada. Entonces, no, pero entonces cuando llegué al barrio, realmente vi que era un barrio bastante vulnerable, y cuando me senté a hablar con una de las líneas sociales, porque literal, no llegué directamente a hablar con Luz Amanda, sino que llegué a hablar con otra persona de un barrio más arriba, ella me dijo, mira, este barrio de una u otra manera sí es vulnerable, pero abajo hay uno que es mucho más vulnerable. pero lo bonito es eso. Entonces yo dije yo, bueno, entonces excelente. Y arranqué, me dijeron, son muchas escalas, me dijo, máximo hay 600 escalas, yo le dije yo, no importa, ya estoy acá y yo voy a terminar mi tarea, y arranqué para ese barrio. Y repetimos que estabas entaconada y toda inacropiada. Total, total. Entonces, sí, fui tocando puerta por puerta, las casas súper vulnerables, y lo más bonito de todo es que cuando tú llegas a esos lugares, tú te das cuenta que muchas veces reprochamos cosas que no deberíamos de reprochar y que esas personas, o sea, yo digo, yo vivo en la gloria, porque esas personas quizás materialmente no lo tienen, pues no tienen nada, pero en sentimientos, en amor, en valores, lo tienen todo y son súper felices, entonces, eso es algo súper lindo. Y así fue como conocí a Luz Amanda, ese día llegué a tocarle la puerta, me dijo, sí, yo soy la líder social de acá, el pesebre. Te dije yo, bueno, mira, el 27 de septiembre vamos a hacer un evento, va a ser en la montaña que piensa y necesito que me inscribas 27 familias que vos sepas que necesitan una ayuda. Que realmente lo necesitan. Ya me dijo, listo, perfecto. Y desde eso estoy en ese proceso con ellos, ya llevo casi un año y medio en este proceso con ellos, ya culminé mi proceso en este barrio el pesebre ya pues en rumbo hacia el norte porque pensamos hacer norte, sur, norte, sur o sur y norte. Bueno, les vamos a hacer una propuesta, primero reportarle en línea telefónica, 268, yo porque siempre digo propuestas, ya se me pegó, es como muy letilla, yo no le voy a proponer nada, 268, 60, 33 para que nos llamen, pero la propuesta sí es que Luz Amanda nos cuente entonces su parte de la versión. Una comunidad vulnerable, una población vulnerable que necesita que otras personas se fijen y que no solamente depende de la institucionalidad sino de las iniciativas ciudadanas que nosotros también nos podemos sumar. Contanos un poquito de cómo ha sido percibido y por qué hay que seguir motivando a personas como Mariana para que sigan haciéndolo. Sí, muy buenas tardes, pues el proyecto con Mariana ha sido un proyecto muy bonito, yo ya llevo dos años prácticamente que la distingo a ella y pues yo le digo a ella que en lo que yo le pueda colaborar que ahí me tiene y todo ha sido una excelente ayuda. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo buscan las familias las personas a las que deben ayudar? ¿Cómo priorizar? ¿Cómo decir más bien a estas porque estos necesitan más, por ejemplo? Pues yo digo que en el barrio prácticamente todos somos necesitados. Y como son los vecinos de toda la vida y aún aprenden a identificar también esas necesidades. Son vecinos de toda la vida entonces maluco no va a decir no voy a anotar a estos y a estos no entonces yo lo anoto a todos. Y yo, Mariana hay tantos entonces trate de mirar a ver qué vamos a hacer porque maluco anotar a unos y a otros no. Ahí le dejo el problema. Sí. Yo me encargo de anotar y de caminar por todo el barrio y ya ella se encarga de lo otro. Usted encárguese lo otro, Mariana, yo solamente le lleno esa lista. Yo la llamo, yo tengo la lista, Mariana, le tengo tantos anotados, me iría a ver usted entonces. Me dije a usted qué va a hacer. Sí. Además, porque yo ahorita lo decía Luz Amanda y de verdad como chocanino recuerdo esa novena en el barrio del Pesebre y son comunidades Andrés que si van a rezar la novena, que si van a acompañar a un vecino en alguna situación, se van en manada. Todos. O sea, salen todos. Mariana sabe que ya en diciembre hicimos la novena y todos estamos ahí en el... Para ir haciendo la novena. todos los niños y todos los amigos. Maravilloso. Entonces, ¿ahora qué se puede hacer propuesta? Eso, que ahí es donde viene la parte suya. Hoy sí nos vamos a ir ya en ese momento con unos mensajes institucionales, más bien, para que estemos tranquilos y podamos volver con estas invitadas para que terminemos su historia, para que nos digan dónde las encontramos, redes, cómo podemos seguir con esta iniciativa, ¿le parece? Y para que nos llamen del Pesebre, yo quiero que nos llamen del Pesebre y nos cuenten de esas iniciativas, de esas rezadas, de todo, así que 268, 60, 33, quiero que alguien del Pesebre llame para conversar con ustedes de estas jornadas tan bonitas que sean entre ustedes vecinos y grandes amigos, así que después de la pausa espero esta llamada porque nos vamos a mensajes institucionales, pero ya volvemos con más de Quédate en Casa con TM. Estás viendo Quédate en Casa con TM. Medellín. Esta tarde en Allo Talk estaremos hablando de todo lo que necesitas saber sobre el divorcio en Colombia. Los esperamos a las 5 y 30 de la tarde por TM. Medellín. Aquí te ves. ¡Ay, otra vez! Voy a llegar tarde, vea. Ese bus nada que pasa y vea esos trancones que pereza. Aquí necesitamos es como un metro, ¿cierto? ¿Usted no se ha puesto a pensar, madre, que el metro es como un acuacate? ¿Cómo así? ¡Ay, usted se embobó! Oigan a esta, vea y verá. Uno antes de conocer el acuacate, uno podía vivir sin él, claro, pero una vez llega la vida de uno, ¡ah! Uno se pregunta cómo hizo tanto tiempo para sobrevivir sin él. Así como el metro que ve Riondera. Y si supo la última, el alcalde va a ser metro aquí en la 80 también. Eso fue diciendo y haciendo que belleza. Y en menos de 8 meses, mi doña, ¡ay, tan chismoso! Es en serio, mi doña, a ver, María. Va a tener 17 estaciones, 32 van a ser los barrios beneficiados, va a ayudar a reducir los trancones en la contaminación. ¡Ay, una maravilla, hombre! Así como el acuacate. Entonces, ¿quiere uno o no? ¡Ay, qué dicha! Si ve que sí se podía. Obvio, Bobis. Con el fútbol se inventó el engaño. Como fingir un accidente para escaparse a ver el partido de la Sudamericana. Para esto se inventó Direct TV porque tienes las mejores ligas y partidos en exclusiva. Además, tienes Direct TV Go gratis. El mejor invento para ver deportes es Direct TV. Compra hoy desde 79,900 pesos. Llama ya al numeral 332. ¿Estás viendo? Quédate en casa con Tele Medellín. Mariana, no nos dejes morir. ¡Eso! No, Mariana, no venga morir. No, Mariana, ahorita dicen no, con toda la energía. Con toda. No, Mariana, Estamos hablando de tu proyecto. Pues crees que no va a tener energía con esto. Pero volvemos. Esto es Quédate en casa con TM hablando de este bonito sueño de Mariana, de Luzamanda, de recorrer comunidades, de reflejar justamente sueños y como creemos que ustedes involucren, nos vamos a sentar niñas y niños para que sigamos hablando. Dos sesenta y ocho sesenta y treinta y tres por esa llamada del barrio El Pesebre para que nos cuenten de estas iniciativas y de esos encuentros de verdad que se dan. Yo sí les tengo una propuesta a esta hora. Usted sí va a hacer propuesta productiva porque yo no he hecho ni media productiva. No, están productivas, obviamente. Pero tenemos unas imágenes muy bonitas donde obviamente queda reflejado eso de lo que Mariana está hablando, de esos sueños, de esas comunidades que visitan y que tenemos aquí estas imágenes obviamente para que ustedes se antojen una vez más de por qué vale la pena soñar y por qué vale la pena ayudar a los demás. Mariana, narranos, ¿qué estamos viendo ahí? Bueno, eso fue el 22 de diciembre en el barrio El Pesebre. ¿Qué fue El Pesebre? Entregamos aproximadamente 115 juguetes. Esa imagen fue el primer evento que hicimos, que también nos donaron demasiada ropa. Gran parte de esa ropa estaba con etiqueta. Entonces fue también donada a estas familias. Esos son mis dos socios, César y Alejandro. y bueno, ahí estamos compartiendo con esas personas, hicimos la novena y básicamente fue eso lo que hicimos ese día con ellos. Bueno, si hay personas que de pronto se quieren sumar a estas iniciativas, ¿qué deben hacer? ¿Cómo pueden buscar y apoyar de pronto estos procesos que están haciendo? Estamos viendo que algunas fundaciones y unas organizaciones a veces hacen donaciones amplísimas. Estamos hablando que ustedes hacen muy buenas donaciones pero también están empezando. Necesitan seguir creciendo, necesitan la ayuda de todos los televidentes. Claro, bueno, yo siempre he tenido algo muy presente. Yo recibo todo tipo de donación, menos dinero. ¿Por qué? Porque con el dinero pienso que todo se vuelve más complejo. Entonces pienso que es mejor que me lo den algo material que yo sé que se los puedo, total, que yo sé que se los puedo suministrar a ellos directamente pero es que con dinero ya todo es un tema más complejo. Por algo la fundación se llama Sin Ánimo de Lucro. Ninguno de los que hacemos parte de esta fundación buscamos lucrarnos por lo que hacemos sino porque es algo que amamos, que nos apasiona. Entonces todo tipo de donación es bien recibida, ropa, juguetes, alimentos, todo. Pero dinero no recibimos. María, mover esas redes sociales vamos a recordárselas a la gente para que se vinculen quienes nos escuchan. Bueno, solamente tenemos Instagram y nos pueden encontrar como reflejandosueños y don bajo cero nueve. Reflejando sueños. Sueños. Así una ñ. Sí, sí. Por la ñ. Reflejando sueños. Luz. Y también es importante escuchar a una persona como vos que sabe las necesidades de una comunidad hacerse llamado, hacerse la reflexión, invitar a las personas a que hagan crecer el corazón, a que lo amplíen un poquito y que se sumen a estas iniciativas. ¿Vos qué ves todas las necesidades de la gente? ¿Qué es lo que necesitan en tu comunidad, por ejemplo, en el pesebre? Pues en este momento lo que se están evitando es alimentos y los varios porque por la pandemia pues hay muchas familias que no pueden trabajar, todavía no tienen el empleo. Entonces, sí se requiere más como todo de alimentos. Pues ahí está la invitación de Luz. Luz, pero vea, háblenle a la gente y el corazón, hígale muchachos, a donar y ayudarnos entre todos. Muchachos, a donar y ayudarnos entre todos porque todos necesitamos. Eso, señora. Vea que mire allá, que repita allá, vea que allá. Muchachos, a donar para que nosotros también podamos donar, todos necesitamos, entonces que Dios los bendiga y que tengan empleo para que todos podamos disfrutar de una buena donación. Eso, Luz Amanda, muy bien. Y María, ahora sí tu invitación para finalizar este programa. Bueno, mi invitación es para todos los jóvenes, nunca dejen de soñar, sigan sus sueños. Muchas veces nos cierran las puertas porque a mí me las cerraron muchas veces, pero mientras más segan, no, tú y sí. Y nada, hacer estas obras son muy lindos y creo que lo que más nos llena a nosotros es la felicidad de las personas, ver esa sonrisa que se ven ellos. Entonces, la invitación es para eso, para que no dejen de soñar, para que amen lo que hacen, para que día a día luchen y si pueden ayudar a alguien que realmente lo necesita, las puertas están bienvenidas. Yo creo que es momento de repetir redes sociales. No, que roncura. Redes sociales. Ya para que con eso terminemos esta entrevista. Arroba reflejando sueños guión bajo 09. Arroba reflejando sueños guión bajo 09. Yo creo que una de las reflexiones más importantes con las que quedamos hoy en Quédate en Casa con Telemedellín es que no tenemos que esperar a que tengamos mucha plata como lo había dicho Mariana al principio. Y generalmente siempre estamos a la espera de cuándo será el momento en el que estaremos preparados para ayudar a los demás. Siempre podemos estarlo. Muchas veces es compartir lo que ya tenemos. Eso como dicen por ahí donde comen dos comen tres donde comen tres comen cuatro y eso que ha demostrado hoy en Quédate en Casa con Telemedellín. Reflexión señorita. Mi reflexión es que somos una ciudad muy solidaria y que siempre hay gente trabajando por otros. Entonces vamos a hacer posible que esos que quieren trabajar por otros sea una cadena muchísimo más grande los que nos sumamos y los que aportamos para que de verdad logremos sacar a nuestra ciudad adelante. Así que esta es la invitación y eso es todo por el programa del día de hoy me voy a comerme mi ceviche pero... Hay que compartir que aprendió señora. No dije nunca que había que compartir pero sí invitarlos como siempre mañana cuatro de la tarde para que nos acompañen a pasar la tarde juntos y obviamente con ustedes en esto que se llama Quédate en Casa con TM. Feliz tarde, mañana nos vemos. Chao, chao. Vete, 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 vete. Vete, 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 vete.